En la parroquia La Asunción, es su tradición instaurada hace tres décadas, celebrar el Día del Trabajador con un desfile de carros alegóricos que muestran los productos obtenidos de la tierra gracias al esfuerzo del hombre. Es una tradición que se viene desarrollando y hace varios años el padre Enrique Rosner puso esta tradición aquí, sabíamos que el primero de mayo es el Día del Trabajador a nivel mundial, pero se puso aquí en la parroquia ya como una tradición donde todas las comunidades salen a exponer sus productos de lo que se dan aquí en la parroquia, platos típicos y todo lo que se da en productos agrícolas en nuestra zona. Se lo hace desde hace unos 30 años atrás, el sacerdote que lo instauró fue el padre Enrique Rosner, quien le puso esta fiesta para ver no al trabajo como una esclavitud, sino como una vida, como una alegría, como una esperanza, que tenemos derecho a celebrar los campesinos. Desde entonces se viene realizando, es un reconocimiento a los trabajadores y a las trabajadoras campesinas que muchas veces no hacen una marcha, no salen, no se expresan. Como siempre, nuestro pueblo con ese corazón grande, altivo, para festejar este día en honor a San José y a los trabajadores, ha habido la participación de todas las comunidades, han estado presentes con sus carros alegóricos, con sus candidatas a Xucas Bonitas, que en esta vez hemos cambiado, no hemos puesto solo señoritas, como ustedes pueden haber visto en el medio, pusimos también a personas mayores, porque creemos que es la Xuca Bonita, no tiene que llevar por señora, señorita, por título, sino creemos en un encuentro generacional, entonces eso se ha hecho con la participación de todos los síndicos, las síndicas, de todas las comunidades. A Xuca Bonita fue nominada la señora Adelia Sarmiento Oleas, representante de la cooperativa LENTA. Que vive el trabajo. El primero de mayo es el día glorioso para los trabajadores en todo el mundo y en toda nuestra pasuncia que llevamos en este día primero de mayo. Fecha conmemora el día universal del trabajo, gente campesina que dan sus fuerzas, capaces de significar al hombre lidándole, valiéndose de seres sin conciencia y su provecho personal. La celebración del día del trabajo, no solo aquí, sino en todo el mundo, nos revela que la humanidad cesa de evitarse por cuestiones secundarias, impide cambios radicales. Nadie espera de que de un parlamento nazca la felicidad de los desgraciados, ni de que un gobierno lleve a hermanas a la satisfacción del hambre de todos los clientes. A diferencia de años anteriores, en los que el primero de mayo a más del Día del Trabajador se celebraba la fiesta de parroquialización, este año, por contar con datos fidedignos, el aniversario de parroquia se conmemorará el 8 de septiembre. No por ello la Junta Parroquial dejó solo en la organización al parroco Cleberpañe. Somos una de las parroquias más antiguas de la provincia, que no teníamos una fecha fija. Nosotros llegamos a la Junta y nos basábamos en los archivos que teníamos aquí en la Junta. Pero cuando AJUPA, la Asociación de Juntas Parroquiales de la SUA, nos entregan una agenda, nos dan con otra fecha, nació ya la inquietud de la Junta Parroquial. Es por eso que nosotros en algunos viajes que hemos hecho a Quito, hemos logrado sacar la fecha exacta de la parroquialización, que es el 8 de septiembre de 1852. Estamos viendo a cumplir 159 años de parroquialización. No podemos quitar la fiesta del primero de mayo, no podemos decir, ya que quitamos y todos nos vamos para el 8 de septiembre, como estuvimos antes unidos, juntos, porque celebrábamos ahí ese mismo día la fecha de la parroquialización. Pero hoy estamos dando, bueno, las autoridades han dicho que esta es la fecha y nosotros respetamos inmensamente su trabajo, sus ganas de conmemorar las fiestas y todo. Y será la primera vez en el 2011 que veamos esta fiesta y vamos a ver cómo van. Para las festividades del 8 de septiembre se aspira a contar con los símbolos de la parroquia. Para ello se hace un llamado a la ciudadanía para que presenten sus propuestas. Bueno, nosotros como parroquia no tenemos los símbolos que identifiquen a nuestra parroquia, no tenemos un escudo de la parroquia, no contamos con la bandera de la parroquia. Es por eso que hacemos una invitación a los que deseen participar en este concurso, ya que es abierto para todos los que conocen nuestra parroquia y quieran participar. Porque ahora en las fiestas de parroquialización queremos hacer ya el lanzamiento del concurso para ver qué símbolos cuenta nuestra parroquia.